La forma correcta de hacer esto es como lo hicieron en el set 1, en el set 1 de golpe un día te aparecía una ficha nueva, en un parche entraba una ficha o dos fichas nuevas y te entraba el Pantheon y te entraba el Aurelion Sol, que eran dragones, una sinergia nueva y que eran dragón y no sé qué, dragón y no sé cuántos y pum, de golpe hay un parche que hay dos fichas nuevas y eso le da, ese parche es otro rollo de golpe, una ficha nueva tal, poco a poco, la gente ya sabes todo y esa ficha nueva, pues imagínate eso cada día. Te quejas porque este no te ha convencido, en el anterior no lo hiciste, no, yo me llevo quejando de esto en todos los sets, eh, todos los sets lo he dicho, que hay demasiados cambios en TFT, que de set a otro set es demasiado y que los mid sets no deberían existir, yo esto lo iba diciendo siempre, eh, siempre son demasiados cambios, siempre, 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 es too much, de cero a, es de cero a mucho y mantiene alguna cosa, rollo reciclan cosas, por ejemplo, duelistas ya habían existido antes, lo reciclan, pero encima les suda la polla, o sea, por ejemplo, Star Guardian, Star Guardian, lo reciclan, el nombre, pero la habilidad completamente, distinta a lo que era en el pasado, o sea, está bien que desde Riot a los de TFT les dan el, el poder, entre comillas, de poder hacer un poco lo que quieran, pero tienen libertad, pero una cosa es tener libertad, y otra cosa es que hagas lo que te salga de la polla, como te sale de la polla, porque, o sea, suena a rollo, como cuando tu madre te dice, bueno, va, confío en ti, tienes libertad, va, puedes salir de fiesta, vale, ok, puedes salir de fiesta, puedes volver quizá a las 6 de la mañana, pero tampoco vuelvas una semana más tarde, y, y te pegues una semana completamente drogado y perdido por el país, y vuelvas una semana más tarde, porque quizá esa libertad, te has cogido la libertad hasta demasiado, pues el TFT me parece que hace eso, tío, o sea, vale, ok, tienes libertad, pero, pero tampoco hagas que el Chogat de golpe sea la R de Velkov, o sea, de golpe no hagas que el Chogat pega un rayo por la putísima cara, tío, y, y lo dicho, eh, los juegos se mantienen porque mucha gente los juegue, y la forma de que mucha gente los juegue, es ir constantemente actualizando el juego y haciendo cosas que haga que la gente no se aburra, está claro, o sea, si el juego del TFT, si el TFT no tuviese cambios, yo sería el primero que me aburriría, y tú el siguiente, o antes que yo incluso, y acabarías vamos hasta la polla a todos, los juegos se tienen que ir actualizando, tienes que, que ir trayendo cosas nuevas, y sacando cosas viejas, y, y manteniéndolos, pues eso, con novedades, pero otra cosa, una cosa es ir actualizándolos, y otra cosa es que cada tres meses el juego es completamente nuevo, cada tres meses tienes que aprender a jugar de cero, es demasiado, tío, es demasiado, y sobre todo, si encima no respetas nada de lo que has hecho anteriormente, o sea, que de golpe un Gunplank, que toda la vida su habilidad ha sido daño físico, ahora su habilidad, la Q, no es que digas la R, si es la R entiendo que sea P, porque la R es de Gunplank, es AP, ahora de golpe la R de Gunplank es AP, o sea, la Q de Gunplank es AP, por la cara, cero intuitivo, ahora, la, la Q de Sib, la habilidad de Sibir, ahora Sibir cura, ahora Sibir, pega el ricochet, y Sibir cura a los aliados, me parece too much, tío, pero es que el TFT ha sido así siempre, no ha sido así siempre, seguimos jugando al TFT desde el set 1, en el set 1 el TFT más o menos respetaban las cosas, las habilidades de los campeones eran las habilidades del LoL, y que una cosa haya sido así siempre no significa, que lo primero que no ha sido así siempre, y lo segundo, que aunque haya sido así siempre no significa que no se pueda cambiar para intentar hacer las cosas mejor, o sea, yo personalmente no estoy nada de acuerdo con cómo gestionan el TFT, y lo, no sé, y no sé qué hacer al respecto, pensé en hacer un, un hilo en Reddit, contando lo que pienso, porque, yo que sé, creo que mi feedback podría ser útil, pero no sé cómo hacerlo, tío, porque yo las cosas, yo me expreso bien en español, entonces, si yo quiero hacerlo llegar a los desarrolladores, lo tengo que hacer en inglés, y en inglés me expreso como el culo, entonces que, de verdad, considero que el TFT es un juegazo, creo que el, el género autochess, es un juego, es un género que es la polla, y creo que el TFT, en el punto en el que está, tiene la oportunidad de ser, el mejor juego de estrategia de la historia, tío, te lo digo en serio, creo que puede superar lo que consiguió el Hearthstone en su momento, y creo que puede hacer el TFT algo histórico, tío, de verdad, creo que puede ser un juego increíble, pero, hay que cambiar ciertas cosas, tío, hay que respetar un poco, hay que respetar un par de cosas del LoL, tío, no puedes hacer lo que te salga de la polla, con las habilidades, como te salga de la polla, y que cada campeón, después, después de cada set, pueda hacer lo que le salga de la polla, hay que, ciertas cosas hay que respetarlas, y, y los cambios se tienen que limitar, tío, es que no puede ser que ahora este set, es todo completamente nuevo, pero es que en tres meses, o en dos meses y medio, a la que salga el mid-set, va a volver a ser todo casi nuevo, pero ahí, después de dos meses, va a volver a ser todo completamente nuevo, mantén unas cuantas fichas, tío, mantén aunque sea un 30% de las fichas que ya existen, para que la transición no sea tan salvaje, tío, que la transición de un set a otro no sea de 0 a 100, tío, o sea, de 100 a 0, o sea, ponselo fácil a la peña, un poco más fácil, lo que son, lo que es el cambio que hay en un mid-set, o sea, la solución es simple, de verdad, la solución es simple, yo lo veo muy claro, lo primero, respetar más cosas de lo que es las cosas del LOL, o sea, una cosa es que tengáis libertad, pero de ahí, a que te inventes habilidades, a que un chogat de golpe pegue un rayo, a que el gunplank de golpe no escale con AD y solo escale con AP, hay cosas que hay que respetarlas, yo creo, eso por un lado, y después, los mid-sets que dejen de existir, esto de que 7.5, 7.5, no, dejan de existir, eso, dejados de fumar porros, no hay más mid-sets, se acabaron los mid-sets, un set es el set 7, el set 8, el set 9, el set 10, no hay mid-sets, no hay 9.5, no, hay parches dentro de los sets, y si quieres, incluso, si quieres, en vez de hacer un mid-set, guárdate un par de fichas, y coges, y las añades nuevas, que de golpe en un parche, metas una ficha nueva, tío, o sea, de golpe coges y dices, vale, pues, ahora, Corki se va, y entra Belkoth, se va, Corki, Sona, se van los Rebels, se van Corki, Sona y Jinx, esos tres, y entran Belkoth, Chogat y Kasadin, los voids, vale, y en el siguiente parche, ya avisas que entrarán esas tres fichas nuevas, y serán esas tres, y los vas cambiando, 3 a 3, de golpe un poco, eso durante el mid-set, y después, cuando hay un set nuevo, pues, lo que es todo un set nuevo, cambia toda la temática, pero mantienes, aunque sea, un 30% de las fichas, no te digo, ya no te pido ni el 50, pero aunque sea un 30, tío, que no sean todas las fichas completamente nuevas, todas las skins completamente nuevas, y todas las habilidades completamente nuevas, que, y que incluso habilidades, por ejemplo, la Fiora, que tenía la W, tiene la W, pero ya no es la W, ya no es inmune, ahora hace daño la W de Fiora, pero no te haces inmune, como muy raro todo de golpe, de verdad, yo creo que, es que, y encima yo os lo digo, que no hay nadie más metido en el, en los números de cómo funciona el TFT que yo, yo lo veo, cada mid-set, cada vez que hay un mid-set, cada vez que hay un mid-set, la gente que juega TFT, se va, baja, con los sets nuevos, dependiendo del set, aún recupera un poco, los sets nuevos funcionan, un set nuevo funciona, este set, en el PBE no tanto, pero cuando salgan las rankings, cuando salga el nuevo set, y la gente pueda jugar rankings de TFT y tal, los nuevos sets funcionan, está bien, ok, pero los mid-sets matan el juego, tío, cada vez que hay un mid-set, hay un mid-set, se anuncia el set 7.5, un montón de, bro, lo que pasa es, todos los streamers tenemos un 30% menos de audiencia, ¿por qué tenemos un 30% menos de audiencia? Porque hay un 30% menos de gente jugando al juego, yo tengo un montón de amigos, que jugaron a este set 7, de dragones, y que el set 7.5 no lo tocaron, no conocéis a ninguno que haya hecho esto, porque yo te puedo hablar de gente que yo conozco, de unas, más de 10 personas, y conozco que juegan a TFT a 15, y de esos 15, 10 dejaron de jugar en el mid-set, está bien probar cosas, porque imagínate que pruebas lo del mid-set y funciona increíble, y es la polla, maravilloso, pero en el momento que ves que no funciona, deja de hacerlo, tío, deja de hacerlo, y lo peor, es que a nivel de balanceo, probablemente el 7.5 era mejor set que el 7.7, pero lo que no puedes hacer es que la gente, cada vez que quiere jugar al TFT, cada dos meses, se tenga que estudiar un máster, tío, se tenga que sacar una carrera universitaria para entender el juego, porque son demasiada información, demasiados cambios, hay que hacer cambios, pero no puedes cambiar tanto un juego cada tan poco tiempo, porque matas a la gente, tío, matas a tus padres, tío, y eso, eso creo yo, eso creo yo, es lo que hay, así lo veo, creo que te calientas demasiado, tío, se calientan demasiado, pero bueno, dicho esto, vamos a jugar, ¿por qué? porque, bueno, porque es lo que hay, ¿sabes? es que es el juego que más me divierte, el puto TFT, tío, es que no hay otro juego que me divierte igual que el TFT.